TIP 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 Por tu merca te caliente en la mañana Una noche de algún odio, no doy día o nada Es como echar de menos el olor de casa Una tarde entera aguantando las ganas Una tarde a tu morir y tu vida o nada ¡Eeh! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ooo! Hola a todos, ya estamos de vuelta en la escalera a un tour. Hoy tengo a mi lado al cantador madrileño Mano Miguel. Muy buenas. ¿Qué tal? Ha venido a presentarnos su último disco, Ped de una estrella. Cuéntanos por qué estas tres palabras. Pues bueno, son tres nombres de calles que hay en Madrid. Y bueno, cuando estaba un poco gestando el disco, teniendo un poco la idea de cómo hacerlo, vivía por ahí cerca. Son tres calles que son paralelas y bueno, me pareció bonito ponerlo. ¿Hablas en alguna canción sobre estas tres calles? No, no, simplemente tiene relación, no tiene relación con la temática del disco en concreto, sino más bien con la época en el momento en el que estaba yo, cuando lo estaba componiendo algunas acciones y cuando estaba grabando. No se me ocurría el nombre del disco y siempre que pasaba por ahí, pues me gustaba mucho. Era como, me pareció muy poético, tres calles seguidas, ¿no?, con esos nombres. Y pues decidí ponerlo por eso, ¿no? Como un guiño a esa época en la que estaba grabando el tanto, pero en ese momento en el que estaba gestando el disco, ¿no? Bueno, pues vamos a saborear un poco el disco con el tema segunda persona. Muy bien. Perdona, los restos del incendio, ¿no? Sí, me pegué, gracias. Adelante. Seis de la mañana, provocando desprefectos, solo busco una cortada, No puedo evitarlo, tengo que reconocerlo, sé que no hable demasiado, Y es difícil entenderlo, no me olvidas que lo expliqué, Ni siquiera que lo sabía, preguntarán. Puede que algo quede, tras los restos del incendio, Y un sonido, algún secreto, algún motivo, para vernos, Un camino que me lleve, donde nadie mire lejos, Una estrella, un horizonte, un argumento, tres deseos, Tratando la sonrisa, y algún beso, Sigo aquí soñando, transcribiendo pensamientos, Mientras todo va a desparte, en este corazón, Pequeño, hoy, ya no importa lo que pase, Vuelve de cuando el sol me venga a buscar. Puede que algo quede, tras los restos del incendio, Un sonido, algún secreto, algún motivo, para vernos, Un camino que me lleve, donde nadie mire lejos, Un camino que me lleve, donde nadie mire lejos, Una estrella, un horizonte, un argumento, tres deseos, Puede que algo quede, tras los restos del incendio, Un sonido, algún secreto, algún motivo, para vernos, Un camino que me lleve, donde nadie mire lejos, Un camino que me lleve, donde nadie mire lejos, Una estrella, un horizonte, un argumento, tres deseos, Y alguna sonrisa, y algún beso, Un camino que me lleve, donde nadie mire lejos, Entonces, hace poco me hicieron una entrevista también con una compañera tuya y me preguntó de qué me inspiras, de qué hablan tus canciones y yo, como siempre, me quedaba un poco diciendo, pues mira, no sabía decirte. Y bueno, ya que había escuchado el disco y todo esto, me dio una expresión que ya desde entonces se la robo y que me gusta mucho, que se podría decir que lo que escribo son paisajes emocionales. Son sensaciones o sentimientos que tengo en momentos concretos y que voy plasmando en las canciones en cada una en función de lo que siento en ese momento o recuerdos o cosas que me han contado. Entonces, por eso siempre no cuento exactamente de qué va, sino que lo dejo un poco que la gente le interprete como quiera. Porque eso también es muy bonito, ¿no? Cuando alguien te viene y le cuentas que eres identificada con la opción o sientes que has sentido alguna, se ha sentido igual que en alguna de las frases de las facciones, ¿no? Y pues eso es un poco lo que puedo decirte sobre lo que organizas. Lo sientes, ¿no? Tú cuando tienes un paisaje ahí emocional que explicar y te inspiras. Claro, sí, me inspiro pues eso en sensaciones que he tenido en algún momento, emociones o cosas que me cuentan, ¿no? Y eso va un poco. ¿En el disco has incluido siete temas? Sí. ¿Ha sido difícil la selección? Pues en un principio quería escribir un EP de cinco canciones, pero bueno, empecé a escribir, hice un par de canciones más y decidí meterlas. Entonces, bueno, en otras veces sí que me ha costado elegir, pero en este momento sí lo tenía claro porque quería que fuera un poco de reflejo de lo que hago en directo normalmente y son las canciones que más suelo tocar. Bueno, el disco salió en octubre, entonces sí que he escrito más canciones, ¿no? Pero en ese momento sí que era lo que mejor representaba mis conciertos, no sé, mi directo, que era además en un formato en el que siempre, ahora es lo que estoy haciendo, que es guitarra y voz, piano y voz. Es como el disco, ¿no? Las canciones están desnudas y tal cual se escribieron. ¿Te gusta? O sea, has querido que el disco fuera un acústico por eso mismo, ¿no? Porque te gusta reflejar tus directos. Sí, sí, sí. Pues yo antes de este hice otro trabajo, que se llamaba El aire y el tiempo, en el cual me centré mucho más. Estaba como aprendiendo mucho el tema de la producción y descubrí una electrónica. Entonces, centré mucho el disco en vestir las canciones, en producirlas. Tampoco tocaba tanto, no me estaba dedicando como ahora en la música. Y lo centré mucho como en un trabajo a veces, digo, también un poco incluso experimental, ¿no? Por lo que hago. Entonces, se quedaron así, me gusta, es como una edad para que yo recuerdo con mucho cariño. Pero luego, cuando ya empecé a dedicarme más a tocar en directo, siempre soy yo con la guitarra, con el piano. Entonces, la gente que tenía en el disco me comentaba que le gustaba, pero que le gustaba más en directo porque era diferente. Entonces, después de muchas opiniones de amigos y seguidores que me lo comentaron, decidí hacer esto un poco para decir, pues aquí lo tienes, ¿no? Lo que canto. Y está, realmente son, las canciones tienen algún violín por ahí y algún coro, pero por lo general están desnudas, ¿no? Hay muchos temas que es piano y voz, simplemente, o guitarra y voz, que es un poco lo que me pedía en ese momento. Aunque ahora sí que estoy, sí que estoy con la idea, ¿no? De meterme a grabar ahora este verano, o cuanto pueda, y hacer algo un poco más vestido. O sea, acaso solo con banda, ¿no? Con bajo de batería, porque si las canciones que estoy escribiendo ahora, tengo una sensación de que tienen un poco más de intensidad, no es como que lo piden, ¿no? Igual que estas las de Pelúna Estrella me pedían que fueran más desnudas y más tranquilas y tengo ahora esa necesidad, ¿no? Entonces, no sé cómo lo haré, ni cuándo lo haré, pero esa es un poco ideal. Muy ideal. Bueno, pues vamos a escuchar otro tema. Muy bien. Away from home. Sí, sí. Hay una cosa que se me ha olvidado, y este lleva cejilla, si alguien me puede pasar, por favor, en el bolsillo pequeño de la guitarra. Hay una cejilla, una como muy rara. Esa, 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 es perfecta. Esta canción sí que suelo comentar, no suelo explicar las canciones, ¿no? Me gusta que la gente las interprete. Esta sí la suelo contar y he decidido hacerla hoy porque tiene una pequeña nota que es que surgió con la idea de hacer un tema en el que siempre se mantuviera la misma nota, ¿no? Y, bueno, empecé con el piano a probar y con una rueda de acordes todo el rato y al final, pues, se quedó en esto que vais a ver. Que sí, que en el trabajo de una estrella tiene dos voces y siempre que tengo ocasión de compartir con algunos compañeros la hacemos a dos voces. O alguna le toco también con una pedalera de loops. Pero, bueno, también me gusta hacerla así a pena. Así que, igual. Y, bueno, también me gusta hacerla así a pena. Y, bueno, también me gusta hacerla así a pena. Y, bueno, también me gusta hacerla así a pena. Y, bueno, también me gusta hacerla así a pena. Y, bueno, también me gusta hacerla así a pena. Y, bueno, también me gusta hacerla así a pena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué decidiste pasar a interpretar y componer? Siempre escribía. Unos semanas antes, cuando empecé a trastar con la guitarra, escribía. Daba conciertos, pero muy irregularmente y un poco menos profesionalmente. Y bueno, a raíz de entrar en contacto con compañeros, como os he comentado, y participar como acompañante con dos cantadores y también con bandas. Estuve en su día con bandas de rock, de rock, también con el violín. Estaba en formaciones clásicas, ¿no? Pero bueno, a raíz de entrar en contacto con los conciertos y ver que sí que se podía hacer, y en todo esto decidí un poco empezar a escribir más y grabé y empecé a tocar. Porque es lo que me salía, ¿no? Está bueno hasta hoy. Ah, bueno, hoy en día sigo dedicándome bastante a acompañar a gente tanto al piano como al violín. Me llaman para conciertos o para hacer algún arreglo en algún disco o para grabar o cosas de estas. O sea, que es una cosa que sigo haciendo. Lo que pasa es que estoy muy centrado, mucho más centrado en... Parece como... Como... ¿Estás dirigida a un proyecto que se llama Caravana Autor? Sí, bueno, vamos a empezar ahora en julio. Nos hemos juntado cinco amigos, ¿no? Del circuito que siempre nos dividimos en unos conciertos, ¿no? Y que ha surgido una amistad muy limitante de nosotros. De hecho ya en su día empezamos dando conciertos juntos, con algo seccional y todo esto, pero surgió la idea de juntarnos una caravana e ir por la costa. Vamos a partir por el sur. Y bueno, dar conciertos. Al principio no es una gira luso en locales. O sea, nos hemos puesto el número de que solo sea el que sale de libre, ¿no? En pasos marítimos y está. Vamos a partir, vamos a salir del día 11 de julio hasta el 21. Y vamos a partir de Cádiz y ya se verá. Es una cosa que hizo ya en su día uno de los compañeros, que es Juan Fernández, que no había pasado y lo estuvo haciendo. Y nos lo propuso y surgió la idea. Y la verdad es que la respuesta de la gente, creemos a la gente muy ilusionada, ¿no? En las redes sociales, en Twitter, en Facebook, la gente está como muy ilusionada por el proyecto y yo creo que va a ser muy enriquecedor y muy bonito. Tengo muchas ganas de hacerlo. Muy bien, mucha gente. ¿También has participado en los conciertos agústicos íntimos Pon un cantautor en tu salón? ¿Qué tal la experiencia? Sí, concretamente, es una cosa que tengo muchas ganas de hacer con los compañeros de Pon un cantautor en tu salón. No he estado en contacto con ellos, pero sí que he hecho conciertos en casa. Salió hace, o hace no sé, se me volvió la idea de hacer conciertos en casa, y bueno, le dio gente que me ha llamado y es una experiencia muy bonita, porque es muy diferente. Vienes a la casa y dices, esto no es un local, ¿no? Es como esta gente aquí, es un salón donde está la gente normalmente viendo la tele y bueno, hace la cuenta es que de hecho ha sido muy bonito. También estuve en Las Palmas de Gran Canaria, en otro proyecto que se llama Canta Autores en Ligeta, que es una cosa un poco parecida, es una casa, ¿no? De allí, y igualmente es una cosa que no descarto seguir haciendo, porque me gusta mucho. A mí me gusta mucho, como contraste un poco al trabajo, hasta que el momento que está muy producido, con el electrónico, todo esto, como de alguna manera me ayuda al polo opuesto y si puede ser tocar desenchufado, mejor. Me gusta mucho tocar desenchufado al natural y que se escuche. Siempre además en los conciertos hago una canción así de enchufada, y eso es aquí, bueno, pero aún así de tranquilo, que no me importaría hacerlo con ellos. Bueno, cambiando de tema, muchos artistas se están sumando últimamente al crowdfunding. ¿Te interesa la idea? ¿Tienes algo pensado? Pues si me pasa por la cabeza, si me pasa por la cabeza hacerlo, es una idea muy buena, y tengo la sensación de que si no lo está allá, se va a estandarizar como una manera, la mejor manera, ¿no?, para conseguir, para poder, para poder grabar. Yo todavía no me he lanzado, no sé si lo haré, porque la verdad es que esto de que hay un límite de plazo, hay que estar, por 40 días creo que son, a ver si se consigue, si no consigue, y creo que también hay que estar muy constante recordando a la gente que esté, y es algo que no sé si sabría hacer. Entonces, no lo descarto. Me parece una idea buenísima, la mejor idea, que se ha podido tener, porque además tengo muchos amigos, compañeros que lo han lanzado, y yo colaboro con ellos también. Yo siempre hago ahí millones de dólares, o sea, que es una idea que me gusta buena, pero no sé si lo llevaría a cabo. No sé cómo lo haré, a lo mejor sí, pero ahora mismo no tengo ni idea. Estoy concentrado en el directo, y bueno, cuando me voy a grabar, ya veré un poco como lo hago, la verdad es que sí, estoy pensando a ver. Porque es el promocionártelo a ti mismo, ¿no? Pues hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Yo sí recuerdo mis conciertos en las redes sociales, todo esto, pero a veces pienso que debería ser más pesado, ser más constante, recordándolo, pero me cuesta, me cuesta. Espero que sean boca a boca los conciertos de la gente que me va a ver y todo esto. Pero sí, sí, me cuesta. Es una cosa que hay que hacer, la promoción, ¿no? Y hoy en día, pues, depende de ti, ¿no? De el mail que hagas, de las redes sociales, incluso eventos, y todo esto es muy importante. Entonces, no lo dejo a un lado, pero sí, de verdad, que me cuesta. Pues a mí lo que me gusta es tocar y componer, pero no hay otra manera. No hay otra manera. Si quieres que llegue a la gente, ¿no? Claro, no hay otra manera. Entonces hay que hacerlo. Bueno, pues tenemos ganas de escuchar más. ¿Qué temas nos vas a tocar ahora? Pues vete con un tema que no está grabado todavía. Hay algún vídeo por ahí en directo, pero... Es escrito hace poco y... Y se llama la segunda persona. Y se llama la segunda persona. Y... Y... ...migo mismo... Que la luz desaparece, que la lluvia es suficiente Y, ni algo más Que tu huella está caliente y se queda paciente Eres vida, eres flores, ojos verdes Eres día, eres noches, transparentes Eres vida, eres flores, ojos verdes Eres día, eres noches, transparentes Eres vida, eres flores, ojos verdes Eres día, eres noches, transparentes Eres vida, eres flores, ojos verdes Eres día y eres noches, transparentes Y, ni algo más Que la noche de repente el sol se demuestra Y la esponja no importa para nada Y que te ilumina si me sientes Si me cantas, si no quieres Eres vida, eres flores Ojos verdes Eres día, eres noches, transparentes Eres vida, eres flores, ojos verdes Eres día y eres noches, transparentes Eres día y eres noches, transparentes Y, ni algo más Eres vida, eres flores, ojos verdes Eres vida, eres flores, ojos verdes Eres vida, eres flores, ojo verdes Muchas gracias, una cancioneta de escalera motor. Bueno, ya sabemos que no sueles escribir sobre temática social y demás, pero ¿crees que tanto los músicos, cantautores son una herramienta para despertar conciencias? Pues yo creo que sí, yo siempre que puedo colaborar en alguna cosa social o en algún acto benéfico o para recaudar fondos, siempre me presto, porque es la mejor manera, es una moneda de alguna manera, pero no te unanito de dar y no para ayudar. De hecho, hace poco estuve en un concierto a favor de una asociación de madres solteras y la verdad es que he participado en muchísimos actos benéficos y claro, no me recuerdo iguales, pero siempre me echará dentro del poco y no ahí le va a haber. Y sí, la verdad es que sí, creo que es una buena manera para concienciar a la gente y poder, por lo nuestro barrio, desde luego que sí. También, ¿cómo ves el tema de la música en directo? Porque cada vez están surgiendo más leyes, más normas que perjudican tocar en la calle, en bares, en salas, ¿qué me dices? Desde luego, y se nota, o sea, lo noto de salas en las que antes se podía ir, de repente cierran, o también compañeros que suelen tocar mucho en la calle, se les ha prohibido poder normificarse, en algunos sitios incluso ni siquiera tocar y me parece que no debería ser así, ¿no? Debería apoyarse en la cultura. Y no vamos, no tienen nada de mano, realmente se puede tocar en la calle y bueno, también conozco bares que han tenido que, de amigos, ¿no? De locales que han tenido que cerrar con medidas de licencias o bueno, la verdad es que es una pena. Pero bueno, hay que estar, hay que seguir trabajando y luchando y disfrutando y que la gente lo disfrute y que se siga la música en directo viva, ¿no? Porque es lo que tenemos nosotros ahora, los músicos, es lo único que tenemos, por así decirlo, no, porque el tema de, de ganar dinero vendiendo, vendiendo discos cada vez está más difícil. La verdad que yo sí, los conciertos sí que sí que se venden, pero al final nos tomamos el refuerzo de ingresos y fuente de ingresos somos los directos, ¿no? Porque es lo que hay, así que hay que apoyarlo. Desde luego que sí. Bueno, y ya para acabar, ¿qué conciertos tienes previstos? Pues bueno, vengo ahora mismo de Andorra porque hoy tengo un concierto en Barcelona, aquí, y lo próximo que tengo, ahora he tenido una temporada casi más fuerte de conciertos y los termino con un concierto el día 27 en Madrid, donde se llama María Pandora, y el 29 en Murcia, y ya a partir de ahí después tengo un benéfico que ahora mismo no recuerdo el día, y lo demás ya es el proyecto que hemos hablado de Caravana Outtour, pues eso es lo que tengo ahora mismo, la verdad, si ya luego en verano, o sea, vemos un parón porque se trata que en verano con la música de auto está más, hay menos actividad, ¿no? Aprovecharé para hacer el proyecto este del disco nuevo, con un material nuevo, y luego hay otro proyecto que tengo que no te he comentado, que es grabar algunas de las canciones que en su día tenía hechas en maquetas, y que ahora en los conciertos las estoy rescatando, porque no fue de una manera como que me he recotiliado con el repertorio, y tengo ganas de hacer, pues no sé, un pequeño P de tres o cuatro canciones, así grabado en directo, un guitarro y voz, pero bueno, para la gente un poco que me sigue, que me pregunte por esas canciones, eh, primero no lo grabado, no sé cómo lo haré, ni cuándo, pero bueno, esos proyectos son los que tengo en mente, y nada, después de estos conceptos de junio, cada Outtour de momento, está una cosa para más descansar, por así decirlo. Muy bien, y los telespectadores, ¿dónde pueden encontrar más información sobre ti? Pues bueno, en mi página web, que es manumiguez.com, y luego nada, en las redes sociales, pues estoy en Twitter, en el Facebook, luego también hay los vídeos colgados en YouTube, pero bueno, desde la página web manumiguez.com, está todo enlazado, y ahí está el disco para escuchar, y si se quiere adquirir, o lo que sea, está toda la información de los conciertos, sobre mí, y también para ver el acto conmigo, si me quedan. Pues ya sabéis, esto es todo por hoy, el próximo programa. Seguiremos con música en directo. Ahora os dejamos con Nube en el aire, de Manumiguez. Hasta luego, gracias. 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 Gracias.